¡Gracias por ver! Veo en él a un hombre que sueña, que lucha y trabaja Que tiene profundas raíces sembradas, es profeta en su región Veo en él al hombre que admira a la gente del campo Porque como el ámbar del buen artesano, lo lleva en su corazón Veo en su esfuerzo, esa convicción, de que traerá un tiempo mejor Hernán Orantes es el hombre que tiene la voz Porque conoce palmo a palmo nuestra situación Hernán Orantes siempre lucha por la educación Por la salud de sus paisanos, por las mujeres y los ancianos Porque en este proyecto cabemos todos Pues con el frío, primero tú ¡Gracias! 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 En el distrito 2 Hernán Orantes Es triunfador Hernán Orantes Para que tú estés mejor Hernán Orantes Con ese corazón Hernán Orantes Tiene la fe Hernán Orantes De que veremos tú y yo Muchos avances Hernán Orantes Es el hombre Que tiene la voz Porque conoce Palmo a palmo Nuestra situación Hernán Orantes Hernán Orantes Hernán Orantes Siempre lucha Por la educación Por la salud de sus paisanos Por las mujeres y los ancianos Porque en este proyecto Cabemos todos Pues con el frío, primero tú